bueno vamos a seguir con nuestros vídeos de la biosfera en el que primero hemos hecho una pequeña introducción a cuáles son los diferentes reinos y ahora nos vamos a meter dentro de los reinos más importantes o mejor dicho de los reinos y de las características que les van a entrar en el examen porque recuerden que esta serie de vídeos son tan buenos son tan buenos que les digo las preguntas del examen y además qué respuesta es la correcta y lo que tienen que poner para sacar no taza sacamos no taza íbamos cumpliendo nuestros sueños fácil verdad pues vamos a empezar bueno ahora vamos a comenzar con el reino animal animal porque es el más sencillo y yo también les recomiendo en mis vídeos de planificación de comenzar siempre por la parte más sencilla para luego ir bien y para luego ir yendo a lo complicado y así coger fuerza y cadencia pues lo que les comentaba vamos a empezar por el reino animal el reino animal por aquí tenemos algunos ejemplos vale el reino animal decíamos que era un reino que estaba formado por seres eucariotas pluricelulares y heterotrófos tres características bastante sencillas que tenemos que recordar eucariotas células con núcleos pluricelulares que está compuesto por un montón de células las células recuerdan forman tejidos los tejidos forman órganos los órganos sistemas los sistemas el organismo completo y luego que hemos dicho que eran heterotrófos heterotrófos es que necesitan los nutrientes captarlos de otros seres vivos existen de los que necesitan captarlos directamente de las plantas que son los que nosotros denominamos herbívoros consumidores primarios y luego están los que se alimentan de los herbívoros que nosotros llamamos consumidores secundarios ven como me gusta relacionar ahora estoy hablando de ecosistemas pero es que todo está relacionado porque todo todo es biología recuerdan bien vamos a empezar con los con los animales y vertebral vertebral recuerden yo se lo voy a explicar y van a ir apareciendo por aquí sus características la tabla final con todas las características y con lo que realmente se tienen que estudiar estará tanto en la página web como en la sub don juan Antonio.com y en la sub de ios y android que tenemos ya no lo recuerdan recuerden que hay otra cosa una sorpresita que está dentro que es el de las tutorías después de estos comerciales vamos a empezar con los invertebrados y después vamos a pasar a los vertebrados qué características voy a hablar de cada uno de ellos que son los que van a configurar la tabla la tabla la pueden hacer ahora mismo o bien descargársela como les digo del blog o de la app entonces vamos a hablar de simetría del tipo de esqueleto de su tipo de alimentación de su tipo de reproducción y alguna otra característica que a ustedes les sirva para recordar bien animales invertebrados comenzamos rápidamente con los poríferos en su propio nombre indica que tiene poros efectivamente y los poros para que serán bueno no me quiero adelantar voy a ir por los poros son para filtrar los poríferos tienen simetría aquí pueden ver un ejemplo tengo una esponja y muy simétrica no parece algo simétrico es que si algo lo divido por dos por ejemplo en las dos en dos partes pues esas dos partes son simétricas una respeta a la otra decisión imágenes especulares más cosas tienen esqueleto bueno pues algo de esqueleto si tienen de hecho se llama escrito de esponjina las que tienen pero si se dan cuenta si yo cojo una esponja y la estrujo o la aprieto pues realmente recupera su forma por lo tanto hay algo que la mantiene con esa estructura verdad qué tipo de alimentación se lo he chivado antes efectivamente la filtración entra el agua con los nutrientes y las células que están ahí que se encargan de absorberlos los cogen y los meten dentro del organismo bien no es una estructura muy evolucionada y qué tipo de reproducción tiene pues son ovíparos ovíparos significa que se producen por muy bien por huevo por huevo estupendo siguiente siguiente el grupo dentro de los animales invertebrados invertebrados vamos a hablar de los mirar y mirar y darío que le suena acuario 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 y acuario verdad pues un nido no un nido no tiene una forma así pues si yo un nido esto sería un pólipo ahora verán que si yo le doy la vuelta que parece una mano que le da la vuelta no te parece una medusa con los nidarios son medusas en forma de nido medusas y pólipos son el ejemplo de los nidarios los nidarios que son los nidarios tienen simetría pues si tiene simetría más la puedo cortar por varias veces por varios sitios que siempre va a ser simétrica eso como se llama simetría radial tienen esqueletos pues no no tienen esqueletos han visto las medusas verdad alguien las ha cogido a las que no es el valiente de la mitad de algunas que no pero los neumatocistos le han hecho ahí la pascua neumatocistos aquí viene el significado pues eso que lo utilizan para cazar son animales heterótrofos qué tipo de alimentación tiene pues son carnívoros y qué tipo de reproducción son ovíparos por huevo por huevo siguiente grupo de animales invertebrados vamos a hablar de los anélidos ven que me gusta mucho hacer una similitud entre el nombre porque es verdad realmente los nombres se corresponden con más o menos la morfología con alguna característica destacada de ese animal entonces en el nido significa que tiene anillos si yo veo por ejemplo una lombriz y veo que tiene como proceso como un anillito uno detrás de otro qué características tienen los anillos medias viradera significa que sólo cortándolo por un plano me va a dar una imagen especular vale tipo de esqueletos tienen los anillos no tienen escrito qué tipo de alimentación se les considera de tríboros qué significa eso de tríboros de sonar de trito y cómo se reproducen y cómo se reproducen por huevo por huevo bien y tenemos la lombriz bien seguimos equinodermos son las estrellas de mar y los erizos de mar y también las holoturias qué características tienen los equinodermos número uno qué tipo de simetría tiene tiene simetría radial y tiene simetría bilateral bien con las soloturias y radial por las estrellas de mar y los erizos qué tipo de esqueleto tiene pues tiene un esqueleto característico de hecho los erizos de mar lo han visto verdad y las estrellas de mar tienen como lo que nosotros denominamos el esqueleto ambulacral además tienen pies calcáreos que les permiten moverse qué tipo de alimentación tiene son herbívoros son carnívoros y el tipo de reproducción tienen reproducción sexual por huevo por huevo y reproducción asexual o tenemos los los moluscos moluscos espectacular hablamos de moluscos gasterópodos moluscos bivalvos y moluscos cefalópodos pulpos y calamar tú que eres de la mar esto es pulpo o calamar esos tres que características en común tienen para meterlos a los tres en un grupo común por primera clase tiene simetría bilateral la característica común es que tienen concha don juan antonio los cefalópodos los cefalópodos que son los pulpos las sepias tienen concha pues si tiene un pico qué tipo de alimentación tiene pues son herbívoros son filtradores también son carnívoros tienen las tres tipos de alimentación y cuál es la reproducción de los moluscos el tipo de reflexión de los moluscos es por huevo el siguiente que tenemos son los los artrópodos 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 significa podos patas artro articuladas para las patas articuladas artrópodos cuáles tenemos primero pues tenemos primero por ejemplo vamos a hablar de los insectos porque tenemos allí a los insectos 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 en seis patas vamos a ir diferenciando por eso tenemos los arácnidos tienen ocho patas y tenemos los crustáceos que tienen diez patas y tenemos los miriápodos que tienen más de diez patas los cien pies o los mil pies que si las contamos no tienen ni cien ni mil pero bueno que tienen muchos para los 69 pies o los 155 pies hablamos de las características generales recordamos número uno tienen simetría sí simetría bilateral y simetría radial tienen las dos por ejemplo la araña tiene una simetría radial y los insectos tenemos tipo de alimentación de todo tipo los hay de trívoros como moscas gachas los hay carnívoros como pueden ser las arañas y algunos diápodos los hay herbívoros como pueden ser la mayoría de los insectos además de los que toman néctar de qué tipo de esqueleto tienen tiene un exoesqueleto tiene un esqueleto duro externo que les protege si tienen en mente un insecto tienen en mente una araña tienen en mente lo tienen en mente verdad tienen exoesqueleto qué tipo de reproducción tienen también ovíparas a través de huevos por huevo eso yo creo que es súper sencillo luego habría que ir a las características de cada uno por ejemplo los insectos tienen 6 patas insectos tienen 6 patas cuáles son las características fundamentales un cuerpo segmentado que está compuesto por cabeza tórax y abdomen si los arácnidos que sería el siguiente tiene ocho patas allí no tienen cabeza tórax y abdomen aquí como pueden ver que el céfalo tórax y ocho patas nuevamente en la parte superior lo que tenemos que dice los luego tenemos los crustáceos tienen diez patas como pueden ver aquí esas diez patas tienen también un céfalo tórax y un abdomen pueden tener un par de antenas muy grandes y luego en la parte frontal las patas frontales las primeras son informar suele estar en forma de pinza en una cigala una langosta lo tiene en la cabeza verdad o un cangrejo un carroñero son filtradores parásitos hay muchísimos tipos miriapodos miriapodos que como ven aquí hemos dicho antes que son los cien pies y dos mil pies la diferencia lo que se ve aparte de las patas son unas uñas que tienen que son venenosas y luego que se ven como que está dividido no pues eso son los artrópodos espero que les haya ayudado más información en el blog de los juan antonio puntocom y en las dos aplicaciones un saludo de don juan antonio nos vemos